Pup, 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 pup Aprendí a vivir entre puro malandril La lluvia de balas, marihuanos hay aquí Puro mala fama, buena vida para ti Aprendí a vivir entre puro malandril La lluvia de balas, marihuanos hay aquí Puro mala fama, buena vida para ti Sin debilidad, con la habilidad Pura viveza, maníacas, carnal De la pinche vida de un loco, suicida Camino entre espinas, tracciones y malas jugadas Nunca se me olvidan No puedo caer, ni retroceder Escuchando voces, vagos por la noche Malos pensamientos cruzan por mi mente Dicen que debo tornayo en mi cuente Pero tengo que actuar inteligente Chigo los tuyos y chingas mi gente Si va a decir algo, ya que de frente O a que le teme, que no le tiemble Nadie es eterno menos ahorita Que los tiempos ya son diferentes Consciente de que tengo varios enemigos Y que pesadillas todavía tienen conmigo Tiran muchas letras y de frente son culitos Pónganse en el tiro, siempre ando precavito Pónganse en el tiro, siempre ando precavito Aprende a vivir entre puro malandrín La lluvia de balas, marihuanos hay aquí Puro mala fama, buena vida para ti Aprende a vivir entre puro malandrín La lluvia de balas, marihuanos hay aquí Puro mala fama, buena vida para ti Pónganse en el tiro, siempre ando precavito Si le brindé la mano y usted me agarró los higos Una cosa es ser buenazo y otra cosa es ser pendejo Aunque me digan ondeado, loco pero no me dejo Entre gitanos no me quiera leer la mano Diez pasos adelantados, lo que a usted le está pasando También a mí me ha pasado Así es el juego del diablo, no creas que todo es ganado Se pueden mover los dados, tienes que estar preparado En mente y alma y con los peces en el barrio No lo quiero ver encerrado Porque usted mató a otro vato Porque usted andaba robando Porque andaba traficando Bueno pues al final es su perra vida Pura mala fama, buena vida no se olvida Esto es rap de calle, callejones y esquinas Hasta en Yucatán locos se escuchan estas rimas Hasta en Uruguay el maxi escuchan mis rolitas Maracaná Aprendí a vivir entre puro malandrín La lluvia de balas, marihuanos hay aquí Puro mala fama, buena vida para ti Aprendí a vivir entre puro malandrín La lluvia de balas, marihuanos hay aquí Puro mala fama, buena vida para ti La lluvia de balas, marihuanos hay aquí Gracias por ver el video